Se oye cantar una escuadra de un criminal en la sierra Rodrigo López calló, alcanzó a tocar la tierra Un malherido camina hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre, las 11 marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le pegó Muriendo dos esa noche, y un malherido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho los espíritus, López que había fallecido En las manos de un cobarde, que decía que era su amigo Que se arrolló los pinitos, quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre, esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ahí la vida perdió Año del 87, un trago amargo conociste Que en la sierra en Sinaloa, Rodrigo la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde, y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos se lloran Perdieron un gran amigo, Satibone Sinaloa